Visitamos Cantina, muchachos, ¿qué les parece? A visitar Cantina, chicos. ¡Eso! Para arriba, para arriba, para arriba. ¿Y cómo dices? ¡Eso! Me llevo en mi pecho Cumpliste el abrazo Me llevo en mi ganta Tristezas y dolor Tú juraste amarte eternamente Yo de ti, todo mi amor En cambio tú, me cagaste como entidad Qué dolor, siempre en mi corazón Al saber que fue engañado Y tú me cagaste, mujer Y yo que te quería con todo mi corazón ¿Por qué? ¿Y por qué? ¡Cumbia! Mira, muchachos ¡Vamos, chula! ¡Y nada más para arriba, chula, chula, chula! ¡Ciételo! 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 Yo llevo en mi pecho En cambio tú me pagaste con mentiras Qué dolor llegó en mi corazón Al saber que fui engañado Y fui engañado mi amor Y para la gente de Piura Con cariño Sí Y como dice Tú juraste sanarte en tu mente Yo te di un dolor mejor En cambio tú me pagaste con mentiras Qué dolor llegó en mi corazón Al saber que fui engañado Y para mis dos amores en Piura Con cariño Y el estilo de La rumba se esúa contigo Para eso en corazón se enamoramos Rode producciones Por todo el Perú Sí señor Y las palabras arriba sonando Como suenan mis hermanos amores Y las fiestas de mi pueblo Las fiestas de mi gente Al chachau Julebra El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Fuerte 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 Que bueno Fiestas de mi Todor Y